Hola a todos soy Xavi. Les traigo una nueva reacción, espero que lo disfruten. Después de esas cosas raras que sucedieron hace unos par de segundos, aparecía fuera del hospital. Estaba en shock, realmente no tenía la menor idea de cuál era el significado de todo esto, no sé si apagar el juego, o investigar más sobre esto. Estaba pensando qué hacer en este momento, si apagar el ordenador, y olvidarme de esto, o, investigar más sobre esto. Claramente tomé la segunda opción, así que continúe grabando la pantalla de mi juego, y continúe con esto. Me dirigiría hacia nuevamente al coliseo de carreras de las venturas. Pues, ahí comenzó todo esto, además, en ese coliseo pudimos ver dos autobuses escolares destruidos. Mierda, la última vez que pase por ahí, pasó lo sucedido, y realmente, le sucedieron un final desgarrable para esos chicos. Y bien, aquí están estos dos autobuses escolares, y realmente se parecen al que había visto hace unos par de segundos, antes de que sucediera el acto cruel. Y efectivamente, tiene una apariencia muy idéntica al que había visto, sabemos que el GTA San Andreas, me había teleportado al lugar donde ocurrió lo sucedido, y lo más probable es que el GTA San Andreas quería que deteniera al supuesto asesino de niños. Pero, como no pude detener a tiempo, sucedió lo sucedido. Mierda, ¿qué significa esto? Me empecé a confundir bastante, que por un momento llegué a creer que sí existían en el juego. Aún no tenía muy claro lo que sucedió hace algunos minutos, pues habían cosas que no las tenía muy claras por así decirlo. Pero, estaba un poco indeciso, no sabía si irme o no, pues pensaba que había algo más por descubrir en este lugar, sentía que me faltaba algo por descubrir, algo que me diera la pista de este misterio. Pero, iba a salirme del coliseo, para ver si me teleportaba al motel Jefferson como nuevamente lo hizo. Y pues no. No reaparecía fuera del motel Jefferson como anteriormente lo hizo. Además, todo estaba actuando normal, nada fuera del lugar. Los peatones actuaban normal, y el juego estaba normal, nada raro al parecer. Volveré a entrar al lugar, capaz que en el segundo intento suceda algo. Tengo el presentimiento que esta vez sucederá algo. Mierda, al salir del coliseo, note que había cambiado el ambiente, note que había una soledad en el lugar, joder, esto había funcionado, en serio no me lo creo, pero, no aparecieron unos textos ni un objetivo, además, el marcador para entrar al coliseo, había desaparecido por completo. ¿Qué se suponía todo esto? Esto me sucedió como anteriormente me había ocurrido. Note que las personas que estaban en el lugar habían desaparecido. Se podían ver como las calles y los lugares están vacíos, no había ni una sola alma viva. Pero, ¿qué se suponía esto? Joder, este punto ya se estaba tornando bastante extraña la circunstancia en la que me encontraba. Al menos tenía la moto de policía que anteriormente había robado. Pero, me pude fijarme que habían dos autobuses escolares, ¿qué fue eso? No me lo podía creer, Dios, era nuevamente el maldito autobús escolar, pero, ¿qué hacen estos dos autobuses justo aquí? ¿No comprendía nada? La curiosidad me empezó a matarme, y quería saber qué hacían estos dos autobuses, pero, de la nada apareció una escena en el juego, pero, esta vez me quedé impactado, pues en la escena pude ver la presencia de unos niños en el CD a San Andreas. Ah, joder, en serio que esto no me lo podía creer, estos chicos eran diferentes a los que me había topado anteriormente, joder, en esta cinemática no aparecieron diálogos o indicaciones en lo que tenía que hacer, se podía ver que el chofer de estos autobuses, era nada más y nada menos, que el asesino serial. Ah, rayos, ¿qué hace el asesino serial por aquí? ¿Acaso este pretende asesinarlos? Joder, no lo sabía, ni siquiera el mismo juego me indicaba que tenía que detenerlo, o hacer algo. No me había salido nada, pero, no sé si estas cosas volverán a salir como anteriormente había pasado. Mierda, sucedió de nuevo, pero como, como era posible, el asesino serial los había arrojado hacia la cantera, el asesino serial era un maniático, un completo loco. Y era obvio, el asesino serial murió, pero se llevó a esos chicos inocentes, realmente no pude detenerlo, no pensaba que esto sucediera de nuevo, esto era muy horrible, En serio que esto me daba un poco de tristeza, pues no sé que le pasó a la mente el juego. Si esto es una programación del juego oculta, pues estaba muy muy mal por parte de los creadores. Nunca creí que esto llegara a suceder de nuevo. No sé si era momento de cerrar el GTA San Andreas, o quedarme. Estaba pensando, pues todo lo que había visto me dejó sin palabras. Ya iba a finalizar esta grabación, pero, algo que a partir de aquí, hizo que no dejara de grabar, y además, hizo que no cerrara el GTA San Andreas. Al caminar un poco hacia la cantera, note que algo se movía arriba de las máquinas de construcción, si mis ojos no me engallaban, era nada más y nada menos que un niño. Joder, esto no me lo podía creer, como es que siguen con vida, esto es increíble, los chicos estaban de vuelta, pero, ¿por qué? ¿Qué le estaba sucediendo al San Andreas? Porque podía ver a los niños de nuevo. Ah, joder, pero no era mi imaginación mía, pues también pude ver a otro chico arriba de unas de las máquinas, mierda, en serio era un niño. A partir de aquí, no entendía nada, todo se ponía muy misterioso y tétrico. Estos niños eran unos fantasmas o algo así, pero, esto solamente era el principio de lo extraño. Mierda, ah, ¿qué fue eso? Tenía a mis alrededores a los chicos del autobús escolar, mierda, mierda, ah, su risa de los niños era muy pétrica, el peso brutal y acabecer en mi pantalla, no, 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 joder, joder, ¿por qué estas cosas tienen que ocurrirme a mí? No, oro, visión, esto es una locura, esos niños cobrarían venganza contra CJ, no debí entrar al GTA San Andreas, no debí hacerlo. Bueno gente de Youtube, espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse a mi canal para que no olviden unos de mis vídeos. Me despido su amigo Shaggy y nos vemos en un próximo vídeo y adiós y hasta la próxima.